Dios me lo bendiga, hermano en Cristo. Si usted realmente está en serio y quiere aprender sobre liberación demoníaca, en cómo expulsar a los demonios de su congregación, de usted o de donde usted quiera, aquí le prestamos toda la asesoría completamente gratis. Tenemos más de 40 conferencias, tenemos muchos videos de liberación ahí, tenemos todo el material, incluso todo este ministerio de Cristo Libera a su servicio para usted ayudarlo a conseguir el objetivo que es liberar a los cautivos. Así que aquí está la información, usted puede darle clic ahí para que usted lo lleve a la página de internet donde tenemos toda la información que está disponible para usted. Así que ustedes, bendiciones.